¡Aquí estamos! Informaciones que están de actualidad, pero llevado y orientado hacia la cristiandad que emerge en este momento y lo que las circunstancias demandan en este instante, que es tiempo de Navidad. ¡Banda, atención que tenemos información inmediatamente! ¡Avante, atención porque tenemos información que ofrecer, señor Julio Clemente! En Santiago tembló la tierra, señor Bosco. ¿Tembló la tierra? Julio, no sabía. 4.1 en la escala Richter. La mañana de hoy tembló la tierra en Santiago. Estoy entrando en contacto con algunos de nuestros compañeros allá para saber si se reportaron algunos daños en materiales o si hubo alguna víctima. Hasta el momento, hasta el momento, solo fue un gran susto. Mientras tanto, seguiremos recabando información en torno a este caso. En otro tema, banda, parece indicar que la tierra comenzó a temblar en Santiago porque César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, fue llevado la mañana de hoy desde Colombia, en la cárcel donde guardaba prisión, hasta Puerto Rico, a un sistema penitenciario de máxima seguridad. Según informaciones que tenemos, la mañana de hoy fue trasladado César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, a una cárcel de máxima seguridad en Puerto Rico, donde allí pues tendrá que responder por los cargos de narcotráfico internacional. Julio. Así como también, así como también el envío de estupefacientes a la isla del Encanto. ¿Sabes una cosa? Que en el caso, primero lo que te iba a decir que es muy sintomático, el caso de esos eventos naturales en Santiago. ¿Te das cuenta que siempre es ahí, ahí, ahí? Sí. Parece que es el tema de la falla interesante eso y llama la atención, pero en esta información última que nos ha servido, con el caso de César Emilio, se parece mucho al caso de Figueroa Agosto, en el sentido de que, bueno, fue pasado Puerto Rico, una cárcel de alta seguridad informante y demás, y todavía, y yo lo que quiero decir es que espero que no pase exactamente lo mismo que el caso de Agosto. Todavía estamos esperando los resultados de la investigación del caso Figueroa Agosto, que fue algo más que un cártel de mamacita, como nos quisieron dar a entender, y que en este caso, las delaciones, y lo que diga, y los involucramientos, y lo que sirve para que, de una vez y por todas, señores, intervengan en tema del crimen organizado, que ahora sepamos, ¿no?, de qué se trata y cuáles fueron esas delaciones, que sirvan más que para el chantaje. Cabe destacar que César Emilio, pero lo tendremos aquí, ¿eh?, y pronto lo tendremos aquí caminando. No creo, no. Sí, sí, lo tendremos, porque el proceso que ha evidenciado los otros casos de narcotraficantes en República Dominicana, que son extraditados a Estados Unidos, negocian su caso, pulgan un tiempo en la cárcel, y luego están aquí disfrutando de sus bienes. Ese es, ese es el negocio de capaperro del combate, entre muy encomillado, del narcotráfico en la República Dominicana. Entre otras cosas, esperemos cuáles serán las informaciones que van a tratar en los medios de comunicación a partir de la hora en que llegue este imputado a la Isla del Encanto, donde allí se les van a conocer cargos en torno al narcotráfico internacional. Pero aquí en el patio, banda, hay, 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 hay problema. Aquí está Toño Leña. Hay problema porque según, según el parte de la información que sale a relucir, lo que se coló a los medios de comunicación de la acusación del caso Antipulpo, hay mucha gente involucrada, y en el próximo bloque vamos a detallar todo lo que ha surgido a partir de este caso. El show sigue saliendo para todos. Vámonos, vámonos, vámonos. Interesante caso Antipulpo. Interesante.